Y sigamos revisando los plugins de la gente de Acon Digital. Les contaba que me habían enviado todos sus fondos de efectos para que les compartiese la revisión de los mismos. Hablemos hoy de Multiply, el cual es un efecto de chorus bastante particular. Vamos a mirar un poco entonces las características y vamos a probarlo. Si estás interesado en probar tú mismo esa herramienta o en hacerte con una copia de este efecto, a través del enlace que te dejo en la descripción, puedes acceder al trial o adquirirlo con un descuento especial. A través de ese link que está en la descripción, así que corre por él. Inicialmente nos encontramos parte superior con ajustes de fábrica. Tenemos un buen número de ajustes allí como punto de partida. Puedes gestionar tus precepts desde la parte inferior. Desde las flechas te puedes mover entre los distintos ajustes, rehacer y deshacer ajustes. Comparativo entre dos estados para saber cuál funciona mejor con tu audio. Y con una hamburguesa puedes visualizar la ayuda, las preferencias y el about del plugin. También tenemos entonces para jugar con la intensidad de la señal de entrada, la señal seca. Y con la intensidad de la señal con el efecto de chorus. Esos dos controles nos permiten lograr ese equilibrio óptimo entre señal procesada y señal no procesada. Podemos vincular los parámetros para en la medida que suba uno o descienda el otro, pues evidentemente ambos se van a ir de la mano. Puedes apagar uno para escuchar la señal seca o apagar el otro para escuchar solamente la señal procesada. Tenemos vúmetros que indicarán entonces la ganancia de salida, en este caso la señal de salida. Y enfrente tenemos un ecualizador, lo activa desde acá para modelar el efecto de chorus. Podemos cortar ese rango de graves, por ejemplo, realzar un poquito, obtenuar lo que tú quieras hacer. Dependerá de lo que quieras lograr. Y acá están los distintos filtros para activar o desactivar, las que corresponden en este caso a distintas bandas. Luego tenemos acá la modulación de frecuencia. Jugamos con la velocidad y la profundidad de esa modulación de frecuencia. Igual la modulación de amplitud, velocidad y profundidad o intensidad. Y luego tenemos la cantidad de voces que queremos generar, hasta 6 voces con el chorus. Tenemos la dispersión en el campo estéreo, con esto simulamos mayor amplitud o más monofónico el efecto. Y el pre-delay para generar un poco de retraso entre las distintas voces que estamos generando también. Y eso sería básicamente lo que tenemos en esta herramienta. Pasemos a probarla. Voy entonces a partir del precept 0, voy a vapear el plugin, escuchamos lo que tengo como referencia. Y luego activo el mismo, hacemos ajustes aleatorios y por último probamos ajustes de fábrica. Vamos con ello. Vamos con ello. ¡Gracias! ¡Gracias! Y eso es básicamente el Multiply de la gente de Acon Digital. Te recuerdo si has interesado en adquirirlo y el enlace está en la descripción del video con un descuento especial para ti. Así que aprovecha y llévate esta interesante herramienta para que proceses tus audios. Yo con esto me despido, esperando que la información compartida te haya sido de utilidad. Si así lo fue, un like no cae mal. Comenta el video y compártelo. Suscríbete al canal si aún no lo estás. También puedes apoyarnos a través del botón de gracias o a través del enlace a Paypal. Y también te invito para que apoyes mi canal Sonidos Virtuales Pro. Enlace en la descripción. En él hablamos de librerías, sampler, instrumentos virtuales, sintetizadores y demás. Así que corre y suscríbete ahora mismo. Y mantente aquí conectado. Próximamente en nuevas revisiones. Hasta pronto y bendiciones para vos. ¡Suscríbete al canal!